En Málaga Capital se sigue buscando una ubicación permanente para la noria del puerto, pero que no sea una noria tradicional, sino una instalación singular a modo de mirador. Es el criterio que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha transmitido a la empresa Mederit, que explota la noria panorámica situada a espaldas de la estación de autobuses de la avenida Manuel Agustín Heredia, a la hora de analizar la propuesta que previsiblemente presentará, junto con la autoridad portuaria, para ocupar una nueva ubicación dentro del recinto portuario. El concejal de ordenación del territorio, Francisco Pomares, ha admitido que tanto el puerto como la empresa han empezado a analizar ya las opciones para reubicar la noria en otro punto de forma definitiva, pero indicó que aún no se han encontrado una parcela posible desde la legislación urbanística. Vecinos de los bloques de la avenida de Manuel Agustín Heredia acudieron a la comisión plenaria de ordenación del territorio para insistir en sus protestas por las molestias que les ocasiona la proximidad de la noria a sus viviendas. Por otro lado, los técnicos del Departamento de Planeamiento y Gestión de la Gerencia de Urbanismo opinan que la noria en otro lugar del puerto alteraría el perfil histórico de la ciudad desde el mar, ya que por su altura y dimensiones perturba completamente la percepción del centro histórico.